¿Qué tal a todos los seguidores de Más Músculos, de España, Latinoamérica, de cualquier parte? Bueno, ya sabéis, me llamo Roberto Castellano y os voy a hablar de la periodización, ¿vale? Es un tema complejo, pero lo voy a simplificar mucho, dando ejemplos de periodizaciones para que podáis hacerlo de manera simple y de manera de andar por casa sin tener que tener muchos conocimientos. Bueno, pues como os digo, vamos a hablar de las periodizaciones. Las periodizaciones deportivas se han hecho en todos los deportes, en todos. Lo que pasa es que el culturismo va un poco por lado. El culturismo, aunque es una práctica deportiva, en realidad siempre ha tirado por otros medios porque incluso mucha gente, incluso entrenadores, no lo consideran deporte. Lo consideran como espectáculo, como un campeonato de mises o cosas así, aunque esos cuerpos se consiguen en el gimnasio haciendo actividad deportiva, eso sí. Pero no hay unos valores objetivos que midan este deporte. Entonces, siempre se ha entrenado de manera distinta al resto de deportes, ¿vale? Cada vez más, debido a que cada vez hay más gente que tiene estudios, cada vez hay más gente que aplica las ciencias del deporte, etc. El culturismo también, que ya se empieza a ver como deporte por la población, pues están empezando a haber cada vez más periodizaciones deportivas. Periodización significa a no ir al gimnasio, darlo todo o lo que dé cada gente, ¿vale? Porque luego darlo todo es muy relativo. Lo que dé cada gente en cada sesión y para casa, ¿vale? Y si hoy aguanto siete ejercicios, los hago siete. Y si mañana tres, tres. Y si me tienen puesto en la tabla cinco, pues hago cinco, aunque esté reventado, ¿no? No, que a veces se hace de manera más inteligente. Toda periodización tendría que llevar periodos de descarga, carga y sobrecarga, incluso periodos de descarga total. Los periodos de descarga no significa que no haya que entrenar o que sea entrenamiento descanso activo, por así decirlo, de ir a hacer un poco tonto el gimnasio. No, pero sí que deberían de ser entrenamientos de descarga del sistema nervioso, ¿vale? O sea, el sistema nervioso debería de descansar. Que se pueden hacer sistemas de entrenamiento en lo que el sistema nervioso no tenga por qué esforzarse mucho, sin embargo, el músculo sí, ¿vale? Seguidos de periodos de carga, que tienen que ser los periodos más abundantes, y periodos de sobrecarga, que cuanto más avanzado es el atleta, más tiene que reducirlos, porque cuanto más avanza un atleta, más intensidad es capaz de generar, y su cerebro, por así decirlo, su sistema nervioso, cada vez es menos capaz de aguantar eso. Tenéis que pensar que el sistema nervioso es el que gestiona todo. Las digestiones, el descanso, el entrenamiento, las emociones, todo. ¿Qué sucede con una persona que tiene un gran volumen corporal, que come mucho? Bueno, pues que el sistema nervioso entérico está todo el día trabajando para esas digestiones. Una persona que tiene problemas familiares y demás, pues el sistema nervioso está trabajando para gestionar esas emociones. Lo mismo sucede con el estrés laboral, lo mismo sucede, etc. Entonces, cuanto más grande sea una persona, normalmente hay igualdad de condiciones, simplemente por la dieta que debe seguir y por la cantidad de recuperación muscular. Una persona que pese 100 kilos con un 5% de grasa, está claro que va a tener muchos más daños musculares que una persona que pese 80 kilos con un 20% de grasa. Entonces, todas esas reparaciones también están mediadas por el sistema nervioso, etc. Entonces, hay épocas en las que tenemos que dar un respiro al sistema nervioso y cuanto más avanzado eres, las épocas de sobrecarga deben de ser menores. Los periodos de descarga tienen que ser periodos inferior al 100%, eso está claro, incluso diría que periodos inferior al 70% de nuestra capacidad de recuperación. Los periodos de carga, periodos que ronden entre los 90 y el 95%, es decir, que sea prácticamente el límite de nuestra capacidad de recuperación y los periodos de sobrecarga deberían de estar por encima. Y luego, periodos de descanso activo total. Cuando les pongo esto a los clientes, muchos de ellos no quieren descansar. Y veréis, hay muchas maneras de descansar, de descansar una semana sin tener por qué descansar de entrenar los músculos. Y me explico. Se puede hacer una planificación durante dos semanas en las que el cuerpo se divida en lunes, martes, miércoles. Por ejemplo, tórax, pierna y hombro-brazo, por poner un ejemplo. Entonces, durante tres días trabaja todo el cuerpo. Luego dejas descansar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo vuelves a entrenar. De tal manera que has dejado nueve días entre medias de descanso pero has trabajado las dos semanas igualmente. O sea, no has perdido de trabajar el cuerpo ninguna vez pero sí que has dejado nueve días enteros de descanso. Entonces, eso es lo que se puede hacer con una manera de hacer un descanso total sin dejar de entrenar todas las semanas todos los músculos. Entonces, mira, os voy a poner un ejemplo con una rutina de pecho. Por ejemplo, precebanca inclinado, declinado, plano y aperturas planas. Una tabla típica. Y os voy a poner el ejemplo de cómo podemos hacer esa misma tabla con esos mismos ejercicios, de cómo podemos modificar la intensidad. Mira, podemos hacer un periodo de descarga, descarga del sistema nervioso, como digo, en el que se haga llevando la última serie hasta el 90% de nuestra capacidad máxima. ¿Eso qué significaría? Que en las series que podemos hacer diez repeticiones nos quedamos en nueve. Ya está, la décima no la hacemos. Incluso yo diría que nos podemos quedar en... Podríamos llegar a diez, pero nos quedamos en ocho, ¿vale? Un 20% debajo de nuestra capacidad. Pero hacemos más series. En vez de hacer una única serie efectiva, efectiva llamamos, hasta hacer ocho con un peso que nos permitiera diez, pues hacemos tres o cuatro por ejercicio, de manera que hay más trabajo muscular, pero menos estrés nervioso, ¿vale? Y eso lo podemos hacer con los tres ejercicios. Durante el primer mes, ¿veis? Es una manera muy sencilla, la tabla, tú sigues entrenando igual. Incluso podemos subir las repeticiones, es decir, que sean cuatro, que sean todas las series a diez, dos o tres de aproximación, y otras dos o tres efectivas al 80% a diez también, sin bajar de diez. Y ese podría ser el primer mes. Como veis, es una manera muy sencilla. ¿Que queremos luego hacer microciclos dentro de ese propio mes, en el que la intensidad sea un poco más elevada? Muy sencillo. Lo que es la densidad del entrenamiento, que es lo que dura la sesión, podemos hacerla de la semana 1, 80 minutos, semana 2, 70, semana 3, 60 y semana 4, 50. De manera que cada semana vamos acortando esa sesión de entrenamiento diez minutos. Entonces, nunca llegamos al fallo, siempre nos quedamos un 20% del fallo, no estresamos el sistema nervioso y cada vez descansamos menos, por lo que cada semana habrá que quitar también más peso, evidentemente. Y es una manera de, en el periodo de descarga, hacer descanso, o sea, hacer aumentos de intensidad semanal dentro de ser una propia descarga. Luego tenemos el mes normal, que podría ser exactamente igual, pero llevado al fallo. Y ya bajamos las repeticiones. Por ejemplo, en vez de hacer dos o tres de aproximación a diez y las series efectivas a diez, hacemos dos de aproximación y hacemos una serie efectiva, pero en vez de a diez, que sea seis repeticiones, por ejemplo. Y ahí ya al fallo. Y estaríamos en lo mismo, ya es mayor solicitación nerviosa. En la misma tabla, mismas series, mismo todo, pero ya sí que llegamos al fallo, al 100%. Si podemos hacer seis, hacemos seis. Y esto igual, la densidad la vamos modificando, primera semana setenta, sesenta, cincuenta y así. Y luego el tercer mes podría ser exactamente lo mismo, pero ya la última serie que es llevada al fallo, la última serie que es la efectiva, la hacemos con una mezcla de respaus y descendente. ¿Cómo sería una mezcla de respaus y descendente? Bueno, pues hacemos seis al fallo, descansamos quince segundos. Durante esos quince segundos, quitamos un diez, quince por ciento de peso, volvemos a hacer al fallo, volvemos a parar cuando lleguemos al fallo, a lo mejor hemos sacado tres, cuatro repeticiones más. Pues volvemos a bajar peso, descansamos otros diez, quince segundos y volvemos a llegar al fallo. ¿Vale? Como veis, has mezclado sistemas de intensidad respaus, sistemas de intensidad descendente, has llegado al fallo, puedes semana a semana seguir bajando la densidad del entrenamiento, ¿vale? De tal manera que cada semana puede ser más duro. Y además, ya dependiendo de lo avanzado de esa persona, encima se puede añadir algún ejercicio extra. Con otro método de entrenamiento, se puede añadir, en vez de los cuatro ejercicios que he dicho para pecho, pues hacer un quinto de aperturas, manteniendo la fase de máximo estiramiento durante un segundo, etcétera, para trabajar desde otro punto, para trabajar de otra manera, ¿vale? Y ya tendríamos una secuencia hecha de tres meses, en la que cada mes hemos ido aumentando la intensidad y cada semana hemos ido aumentando la intensidad. Y después de estos tres meses, se puede hacer lo que os he dicho, dos semanas en las que se divide el cuerpo en tres y dejamos descansar nueve días entre medias, ¿vale? Nueve, ocho días entre medias. De esa manera, conseguimos un descanso total sin descansar entre semanas. Y esto se prolonga durante 14 semanas. Y hemos concluido un ciclo entero de 14 semanas de una periodización con una misma tabla. No hemos modificado la tabla de los ejercicios, simplemente hemos cambiado la metodología de trabajo. No lleva a nada. Por eso digo que es una forma de hacer una periodización muy sencilla, porque es una misma tabla y se van variando cuatro cositas cada mes y cada mes es completamente distinto. Y luego empezaríamos una sección nueva, ¿vale? O sea, otra tabla nueva y volveríamos a empezar. Y esto sería una manera de hacer una periodización muy sencilla para toda esa gente que me ha estado preguntando ejemplos de periodización. El tema de la periodización es que es muy amplio, ¿vale? Se pueden hacer mil cosas. Se puede hacer esto mismo, pero encima cuanto más se aumenta la intensidad, más se disminuye las fuentes de energía, de hidratos de carbono, para aumentar más las enzimas lipasas, que quemen más grasa. Bueno, se puede jugar con la dieta, se puede jugar con las horas de descanso, se puede jugar incluso con la frecuencia, que el tercer mes se puede hacer frecuencia 2 en vez de frecuencia 1. Bueno, ya entran tantas variables como que vamos a meter. Pero una manera muy sencilla de hacerlo sería así. No os costaría nada. Ya digo, sobre el papel se hace en un momentito. Y bueno, os aseguro que a la larga, después de esas dos semanas en las que tenéis nueve días de descanso, vais a comprobar cómo cuando volvéis después de esos nueve días de descanso, vais a volver con una progresión bastante grande. Normalmente cuando la gente más aumenta de fuerza y también se suele ver mejor, es en el mes que está de descarga, después de haber venido de ese descanso. Os invito a que lo probéis, porque aunque parece una pérdida de tiempo, por no ir siempre a tope, en realidad muchas veces dar un paso atrás para luego dar nodos, sino tres hacia adelante es mejor, que sobre todo en todas aquellas personas que ya llevan mucho tiempo ya andando al gimnasio, dándolo todo y se ven que siempre igual, siempre igual, no mueven más peso, no son capaces de evolucionar, no son capaces ya de progresar. Pues si veis que no estáis siendo capaces de progresar, probad estas cosas, porque al final, al fin y al cabo, no estáis progresando, no vais a perder el tiempo. Así que bueno, espero que os haya ayudado este consejillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!